Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Formula 1 2021 y efectivamente hoy toca el reto de hasta que las ruedas exploten en este caso con el Red Bull de Checo Pérez lo habíamos hecho anteriormente siempre con un Mercedes, que ya sea Botas Hamilton fue el que hicimos el año pasado y es un reto que ya me habíais pedido un poco, sobre todo al principio cuando el juego salió porque normalmente lo hacemos cada año aunque quizás a algunos se me ha pasado, pero bueno, entonces digo, venga, momento de hacerlo con Checo Pérez, con el Red Bull, que además no deja de ser gracioso porque Checo Pérez, bueno, pues tiene fama de gestionar muy bien las gomas, ¿no? y entonces hasta que exploten, pues te puedes pegar a lo mejor 7 días, ¿no? Pero fuera coñas ahora, la verdad es que quería meterle una variación en este caso y era hasta que las ruedas exploten dos veces, ¿vale? Mi idea originalmente era hacer una carrera y hacer que las ruedas pinchase básicamente dos veces, ¿vale? Dos steams diferentes ¿Qué pasa? Lo intenté y no me salió porque no hay tiempo físico la carrera es al 50% a lo mejor algún día lo pruebo con al 100% y a lo mejor ahí sí se puede pero bueno, no daba tiempo porque vais a ver que no, no solo puede explotar uno, no da tiempo que explote los dos así que nos quedamos con eso, ¿vale? Sin más dilación os dejo con el reto espero que disfrutéis del vídeo y vamos allá, el circuito es Spa-Francorjamps Vamos allá Vámonos Han salido mal los Mercedes, ¿eh? Realmente mal Y Verstappen muy bien Bueno, es que se ha puesto Norris tercero Ricciardo quinto ¿Qué ha pasado en botas? Camilton está también aquí Cuidado con los McLaren que corren muchísimo en recta, ¿eh? Bueno, bueno, es que no es normal Es que, tío, puto Norris Pesadillas con Norris tengo yo en este juego, ¿eh? O sea, corre en la recta a lo que no está escrito Vamos a ver si Verstappen no se va demasiado Hombre, la idea del inicio es tirar a muerte Tirar a muerte, degradación 8%, a ver Bueno, Norris puede ser un buen actor secundario aquí Si frena a Hamilton Bueno, en recta es que vuela directamente el McLaren 1.6 con Verstappen ahora, ¿eh? Tiene como un par de décimas por vuelta más Verstappen, ¿eh? Pero bueno De momento, degradación 26% las delanteras 22% las traseras Russell fuera de la sesión Cuidado que veo que están perdiendo ritmo Bueno, a ver He equilibrado la balanza con Verstappen más o menos Es buena señal y con Hamilton porque estamos yendo rápido Y eso de cara a abrir hueco con los detrás Es bastante importante De lo que yo no me he enterado es que aquí todo el mundo va hasta que las ruedas exploten, ¿eh? O sea, no, no lo entiendo Pero Verstappen, ¿qué pasa, tío? Hamilton ha entrado Y es que yo estoy empezando a entrar ya en colapso, creo, ¿eh? Yo ya estoy en crisis total Es que yo quería hacer hasta las ruedas exploten Pero a este paso va a ser imposible que exploten dos veces Porque es que No nos va a dar tiempo Estamos en la vuelta de 10 y aún no ha explotado el primero O sea, que mal asunto, ¿eh? 73, 75 Cuidado, ¿eh? Cuidado que entramos ya en terreno fanganoso Cuidadito 80% Guay, ya me pasan todas Ahí ya, que el neumático ni gira, tío 90 84 84 a la delante a la izquierda Ahí está Madre mía De locos En cualquier momento revienta, ¿eh? En cualquier momento revienta esta mierda Uff, me ha ido larguísimo a ella Viene Max Va a explotar ya, ¿eh? Va a explotar de un momento a otro A ver Más raro ahora, ¿eh? Eh, ya está, ya está Ha muerto Ha muerto el neumático Cuidado Madre mía Se vienen problemas Hay que llegar a boxe Hay que llegar a boxe Nos hemos quedado sin rueda delantera derecha Se ha desgarrado Dios, que guapo Nunca lo había visto así eso, ¿eh? Problemas Hay que llegar a boxe Nos ha pillado muy lejos de boxe Sector 2, tío Nos ha pillado Vamos a ver Atención Tienes un neumático desgarrado Entra en boxes A boxes Al coche de... Ahí está, ese 100% 3,8 segundos Buah, chaval Me mete en medio, ¿eh? Bueno Que nos gira el coche ahí Madre mía Madre mía Vale Buf Y ahora no va, tío, el coche Ahora va lentísimo El puto coche de mierda A 28 por hora Va en el pit lane Venga ya, hombre Puedes ir más rápido Si hemos estado rodando rapidísimo Allá va Listo Dale Vale Pues bueno A ver qué pasa ahora Acelera Hay que calentar las ruedas Decimos cuarto Hemos salido La predicción anuncia lluvia en unos 10 minutos Lluvia en 10 minutos No sé si llegará siquiera Los eco son los mejores neumáticos por ahora En fin A darle caña Hay que remontarlo 11 segundos con... Con Strong 12 con Vettel Lo que pasa es que ahí hay varias... Hay mucha gente ahí, ¿eh? Ya todavía hay mucha carrera Estamos quitando Bastante por vueltas, ¿eh? O sea, en una vuelta la hemos quitado Bueno, pues estaban a 11 Hace una vuelta Y ahora están a... A 8,1 Se va a acentuar incluso la diferencia Conforme van a Celestine, ¿eh? De... Entre ellos y yo Porque... No deben estar Muy lejos de empezar a... A sufrir con mis neumáticos también Y yo sin embargo, ¿no? Yo los he puesto hace 3 vueltecillas de nada Los tengo al 12 Están perfectamente Así que cuidado, ¿eh? 4,9 con... Con Strong Strong Y justo delante Vettel Y delante estaba el PIN Y un grupito, ¿eh? A ver hasta dónde podemos llegar Además es lo que digo La degradación de esta gente va a ir Empeorando mucho más que la nuestra No sé si adelantarle ya aquí a Strong En la frenada directamente Yo creo que sí lo voy a hacer, ¿eh? Ven aquí, aquí Mierda, ha ido a largo, tío Pues no, eso no nos conviene, ¿eh? Quedan unas 5 vueltas de combustible No nos conviene porque... Joder No hay por qué hacerlo Delante de Vettel está Fernando Hay que bajarlo rápido Ni sin perder tiempo Ni sin perder tiempo Eso es Eso es Perfecto 3,1 Fernando 5,2 Leclerc Cuidado, ¿eh? Venga, que si nos sale bien la cosa La adelantamos con DRS Y ganamos también un poquito ahí Y es que está Leclerc Con un Alfa Tauri Que podemos conseguir incluso Más puntos, ¿eh? Aquí está Fernando Bien, va a ser con DRS Va a ser con DRS Quedan unas 3 vueltas de combustible Hay que pasarlo Yo creo que con el DRS Nos lo comemos con patata Hacemos aquí el DRS Atacamos aquí a Fernando Y aquí tenemos a Leclerc Y a Sunoda Que serían, yo creo que los dos últimos ya, ¿no? Porque Bueno, el Ferrari de Carlos Cuidado No, está muy lejos El Ferrari de Carlos No está O sea, es una pena Porque tenemos un coche aquí en medio Nos va a hacer perder tiempo, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Qué pena porque No sé si lo llegaremos a pillar Pero aquí hemos perdido tiempo, ¿eh? Bueno, repito Última vuelta Pasamos a Leclerc Y ahora pasaremos a Sunoda Y Carlos está ya muy lejos, tío Energía, DRS Lo pasamos Qué pena, ¿eh? Qué pena Yo creo que lo adelantábamos Si no fuera por el Tráfico que nos hemos encontrado hoy, ¿eh? Lo creo de verdad 1.8, tío Gana Verstappen, evidentemente Solo queda una vuelta de combustible Buah, chaval, nos lo comíamos con patatas, ¿eh? Se ha quedado sin energía Se ha quedado sin energía Se ha quedado sin energía Está poniendo muchísimo en la recta Bueno, era... Era un séptimo, tío Ese tiempo que hemos perdido Con Leclerc y Sunoda ha sido importantísimo al final Con Carlos Algún día tendré que hacer uno de estos Pero al 100% la carrera Para poder hacerlo dos veces, ¿sabes? Que el neumático explote dos veces Lo que pasa es que eso ya tiene que ser muy hardcore Ha estado bastante bien, la verdad Gana Verstappen Bueno, esto era bastante evidente Él estaba primero Nosotros ganamos los segundos Pero claro, hemos ido a la estrategia esta locura Pero está muy guapo, ¿eh? Hay que decirlo Eso sí, ha tardado en explotar Más de lo que yo creía Y bueno, pues nada Este sería el reto Que la verdad es que Me lo pedisteis al principio bastante Lo veníamos haciendo últimamente En cada juego, ¿no? Una vez Y es verdad que Bueno, en esta vez no lo había hecho Así que bueno, algunos me lo comentaste Y bueno, seguiremos haciendo cosillas, ¿eh? Tengo más cosas en mente Que hacer Lo iremos viendo todo La vuelta rápida nos la llevamos también 44-9 Y Carlos, bueno, pues eso Nos ha quedado muy cerquita nuestra Rigiardo Estaba también cerca de Carlos, ¿eh? Lo que pasa es que ya Estaba un poquito más lejos Pero hasta aquí el Como digo, el reto de Hasta que las ruedas exploten Espero que hayáis disfrutado De esta carrera aquí con Checo Pérez Y nos veremos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!